¿Qué es la Cuaresma? Estas otras cosas hacen que vayamos perdiendo de vista lo importante, lo que sabemos que no tendríamos que descuidar. Y a veces nos vamos vaciando y secando interiormente. Por eso la propuesta de la liturgia en este domingo es el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto. Vemos al Maestro que es conducido por el Espíritu y después de 40 días tiene hambre y es puesto a prueba. A nosotros también la vida nos suele poner a prueba, nos sacude. Por eso Jesús es nuestro ejemplo, nuestro Maestro. Y vemos que frente a la primera tentación responde, El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Puedo preguntarme, ¿hablo con Dios todos los días? Porque Él es el único que puede de verdad llenar mi corazón. Ante la segunda tentación Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios. Podemos pensar que a veces nosotros jugamos al límite y el límite a veces puede hacer que nos quememos o que nos lastimemos. Es importante saber quién soy, qué quiero. No hace falta demostrarle nada a nadie. Solo la mirada de Dios nos da paz y libertad. Frente a la última tentación el Señor dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Atención con los nuevos ídolos, el dinero, la apariencia, los aplausos, el desenfreno. Si Dios es el centro de nuestra vida, todo se va ordenando, iluminando. Vuelve la alegría, las ganas de vivir, el deseo de hacer el bien. Vuelve la unidad en la familia y el impulso para construir una sociedad mejor. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide siempre. Que tengan una muy buena semana y una santa cuare. Gracias.